¡Hola niños! Hoy vamos a hacer un dictado. Primero, voy a leer el texto sin que vosotros escribáis nada, solo escuchar. Segundo, ha llegado la hora de escribir. Leeré muy despacio para que podáis tener el tiempo de escribir. Y si no os da tiempo a escribir alguna palabra, no os preocupéis. Dejaréis un espacio en blanco y seguiréis escribiendo el dictado. Al final, volveré a leer el texto para que podáis revisarlo. Tercero, repasamos. Vuelvo a leer. Cuarto, corrige el dictado. Os dejaré el texto en la pantalla para que reviséis. Y si hay que corregir, podáis hacerlo. ¡Empezamos! El otoño es el tiempo de las castañas. Y este año, para el cumpleaños de Begoña, sus papás le están preparando una fiesta con muchos niños y una piñata. El otoño es el tiempo. El otoño es el tiempo de las castañas. Y este año, coma, para. Para el cumpleaños de Begoña, coma, sus papás le están. Preparando. Preparando. Una. Fiesta Con Muchos Niños Y Una Pi Niña Ta Punto Niños 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 El otoño es el tiempo de las castañas y este año para el cumpleaños de Begoña sus papás Le están preparando una fiesta con muchos niños y una piñata Y Para hoy ha sido todo suscríbete a nuestro canal si quieres que hagamos más vídeos para ti y dale a me gusta para decirle a mi Youtube que te ha gustado el vídeo te mandamos un abrazo muy grande y esperamos que hayas aprendido de forma entretenida gracias y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!